Música Bienvenidas y bienvenidos a este tercer bloque del programa de información continua de la Fundación Fernando Fuello Laneri y nos acompañan esta tarde Jimena Orrego y Juan Ignacio Contardo estamos hablando hace un rato ya de las acciones de interés colectivo e interés difuso algunos aspectos de ella y para comenzar este tercer bloque entonces una pregunta para Jimena porque a diferencia de lo que sucede en otros lados la representación, digámoslo así, de los consumidores es predominantemente en Chile de cargo de las acciones de consumidores y del Servicio Nacional del Consumidor eso es lo que quería preguntarte allí es porque esa relación a veces ha sido fluida y otras veces no ha sido nada de fluida entonces quería preguntarte cuál es tu opinión de dos cosas del rol, del papel que han tenido las asociaciones de consumidores en Chile protegiendo este tipo de casos y cómo es su relación con el CERNAC wow, gran pregunta la relación con el CERNAC la verdad es que no es una relación institucional sino que tiene que ver con el CERNAC de turno quién es finalmente el dueño del CERNAC así de claro y así de duro la verdad es que pareciera que nosotros tanto las asociaciones de consumidores como el CERNAC representamos intereses similares pero no es así el CERNAC es una agencia se parece mucho a la fiscalía para hacer un símil con lo que la gente más conoce y por lo tanto siempre van tras las multas y lo que nosotros hacemos cuando actuamos como asociación de consumidores como legitimados activos es que nosotros vamos detrás más que de las multas vamos detrás de las indemnizaciones a los consumidores el CERNAC siempre intenta incluso en los acuerdos que haya una multa para el proveedor nosotros las multas somos capaces de dejarlas de lado porque no nos interesan las multas nosotros no actuamos somos organizaciones de la sociedad civil simplemente por si alguien no lo entiende el punto es que las multas son a beneficio fiscal por lo tanto no benefician en ningún sentido posible a los consumidores en nada, en nada, en nada entonces nosotros como instituciones de la sociedad civil lo que perseguimos es precisamente que sean los consumidores los beneficiados entonces no nos interesan las multas que van a beneficio fiscal sino que por el contrario que al consumidor que ha sido afectado en sus derechos como tal se le indemnice, se le restituya, se le pague lo que efectivamente se le ha... déjame preguntarte una cosa más sobre esto porque recuerdo que los directores de Odecu y Conadecu las dos principales asociaciones de consumidores en Chile cuestionaron durante la tramitación de esta ley 21.081 que vino a modificar la ley del consumidor una cierta marginalización de las asociaciones de consumidores respecto al CERNAC que no se les habría dado todo lo que ellos necesitaban para poder proteger adecuadamente a los consumidores ¿en el diseño final de la ley, Jimena? ¿ustedes como las asociaciones de consumidores quedaron cómodas con esto? ¿o tú crees que algo más podría haber hecho la ley para favorecerla, en fin? o sea, ¿cuál sería tu evaluación del tratamiento que le dio el 21.081 a las asociaciones? sí, yo creo que quedamos mejor de lo que estábamos antes sin duda alguna teníamos muchas restricciones para actuar antes había mucha desconfianza en el rol de las asociaciones de consumidores aun cuando las asociaciones de consumidores son instituciones que son reconocidas en el mundo entero o sea, hay en todas partes asociaciones de consumidores colectivos de consumidores eso se hizo y se arregló el problema que tenemos ahora es el reglamento de las asociaciones de consumidores el reglamento de las asociaciones de consumidores que acaba de dictar el Ministerio de Economía porque ni siquiera fue el CERNAC fue el Ministerio de Economía del señor Valente la verdad es que impone una cantidad de requisitos a las asociaciones de consumidores que uno no puede entender como por ejemplo transparentar los honorarios de los abogados de las asociaciones de consumidores cuando entonces yo preguntaría cuestión que los proveedores no se les exigen ¿por qué? entonces yo preguntaría bueno, entonces señor de la masa si usted hace informes en derecho para proveedores ¿me puede contar cuánto le pagan los proveedores a usted? ¿por qué nosotros tenemos que contar dónde está el secreto profesional entre cliente y abogado? entre otras muchas restricciones que nos ponen pero que ahora se está discutiendo el Ministro Fontaine se abrió a la posibilidad de modificar ese reglamento que está por lo demás paralizado así que vía reglamento en realidad nos han puesto muchas más restricciones de las que tenemos por ley ¿y ese es el estado actual de la cuestión? ese es el estado actual pero está sostenido, está detenido bueno Ignacio, a propósito de lo de Jiménez y que hemos hablado hemos rozado varias veces la 21.081 esta ley que viene a modificarla dice 9.496 si tú tuvieras que evaluarla pero esta vez no limitada a las acciones de consumidores sino cuáles son los principales cambios que trae para efectos de las acciones de interés colectivo o difuso ¿qué dirías? a ver, en lo que se refiere a las acciones de interés colectivo y difuso yo creo que no cambió mucho a ver, hubo algunas mejoras en el procedimiento de todas maneras hay algunas cuestiones relativas a la prueba que es bien importante de hecho lo que pusieron las sesiones de consumidores pero a mi modo de ver los cambios más interesantes son dos y nos vienen en el diseño mismo de las acciones de interés colectivo y difuso pero sí en cuestiones que van a ayudar al ejercicio de estas acciones el primero de estos cambios es el otorgamiento de plana fiscalizadora al CERNAC ahora el CERNAC va a ser propiamente un fiscalizador por lo tanto va a tener el CERNAC unos perros de casa y van a buscar infracciones y entre esas infracciones a la ley del consumidor probablemente se van a encontrar muchas de interés colectivo y difuso entonces yo creo que por esa vía se fortalece en el fondo y esta facultad era inexistente esta facultad no existía hoy día tiene no solamente facultades de fiscalización sino además el CERNAC ahora tiene escalafón fiscalizador como lo es por ejemplo la dirección del trabajo el segundo cambio que a mi me parece que es interesante sobre esta materia es la regulación que ya lo había dicho Jimena es la introducción de los procedimientos voluntarios colectivos ¿por qué? porque el procedimiento voluntario colectivo lo que va a hacer de alguna manera es obligar al proveedor a traerlo a negociar pero con una verdadera obligación y no como existía antes que era del todo voluntario y si el proveedor no quiere bueno, se van a ejercer las acciones colectivas correspondientes acá en este punto lamentablemente para las asociaciones de consumidores no se les dio fuerza el procedimiento voluntario colectivo solamente porque solo las puede iniciar el CERNAC y las asociaciones de consumidores son invitadas a participar del procedimiento ahora, esto va a ayudar precisamente a mejorar la litigación de acciones de interés colectivo difuso los demás cambios más bien se refiere a cuestiones que había que cambiar que ayudaban en la tramitación pero no mucho más yo creo que son los principales cambios ¿y la inclusión del daño moral te parece relevante? a ver, la inclusión del daño moral colectivo me parece que es relevante es atractiva déjame nada más interrumpirte por si vamos demasiado rápido simplemente es que antes de la 21.081 no existía la posibilidad de solicitar daño moral no es verdad la indemnización por daño moral estaba proscrito explícitamente y ahora está explícitamente permitido lo cual es una novedad enorme para el mercado diría yo claro y el proveedor corre el riesgo a ser condenado a una gran cantidad de dinero en virtud de esta de este daño moral colectivo ahora vamos a ver cómo se va a terminar aplicando en la práctica porque va a ser hay que ver si requiere de prueba o no requiere de prueba lo que sí es muy interesante lo que sí es muy interesante que para cerrar con el sal una de las vías para buscar indemnización en el caso de las aguas más allá de los descuentos que están establecidos en la ley es precisamente meter el daño moral colectivo en el acuerdo voluntario colectivo que el CERNAC está llegando con ESAL y esa sería una manera un poco interesante de juntar el procedimiento voluntario con el procedimiento de acciones de interés colectivo difuso Jimena Juan Ignacio nos ha alcanzado el tiempo no es que hayamos alcanzado a terminar todo lo que tiene esto pero ya habrá otra oportunidad y quiero agradecerle a los dos a las dos la amabilidad de habernos acompañado este programa así como todos los demás de la Fundación Fernando Fuello pueden ser descargados o vistos del sitio web de la Fundación Fernando Fuello de estadodiario.com y de idealex.pres hasta nuestro próximo programa entonces ¡Gracias!